Mopal Molgado Garage, Guadalajara, contacto 3313-84871 Vamos a hacer aquí un experimento por la ciencia Como ya muchos saben este Fantomas que tengo aquí para venta de piezas Tiene el motor original, trae el empaque Chrysler Ahí se ve a la izquierda el pentagonito Como ya les he dicho estos carros no se les baja la presión de aceite como cuando ya están reparados Aquí lo que vamos a hacer es ver, bueno aquí de entrada el carro prende en frío Con el aceite que trae, no se que aceite traiga Prende en 60 prácticamente Y ya estando en caliente baja como a 25, 30 aproximadamente No baja de ahí ya estando caliente Vamos a echarle aceite sintético del que le echo a mi Jetta 5W30 Vamos a ver que es lo que hace el canijo Si se le baja la presión, si jala mejor Aquí vamos a hacer un review, pero esto es meramente un experimento banda Si ustedes tienen el motor reparado, ni de chiste les recomiendo echar esta madre ¿Vale? Vamos a ver que hace esto A ver banda, ya está cambiado el aceite De entrada, si se vio que la aguja subió más de volada Marca un poquitito más de presión Lo voy a dejar que se caliente A ver si no hace ruidos extraños A ver hasta cuánto baja la presión Ya caliente Y al final, ahorita en unos 15, 20 minutos Les voy a dar el veredicto De lo del aceite sintético A ver banda es la primera Prendida de venti Está Prácticamente en la misma presión Que con el otro Con el otro aceite que traía Yo creo que Pues es mineral No es sintético No veo Pues ni que haya más presión Ni menos Lo voy a dejar Un rato más aquí jalando A ver si Baja más O sube o se mantiene igual Pero aquí de entrada Como les comenté Si se vio que la pincha aguja Subió más rápido Que con el aceite Normal Le voy a dar una aceleradilla Ahí se ve luego Luego que Sube Le sueltas Y baja Pero bueno Seguimos Banda Exactamente Acaba de cumplir Una hora Prendido el coche Ya saben Pinche bulbo Que tiene ahí Depresión de aceite No vale chorizo Dice que está desvielado Cosa que no es cierto Ya no tarda otra vez En prender el ventilador A mi forma de ver Lo que noté Es que baja Cualquier madrecita Como unas Ponganle unas 5 libras De presión Baja Con el aceite sintético Que con el Que con el 15W40 Que marca el fabricante Que debe de llevar No le veo No le veo ningún problema A un motor virgen 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 Jamás reparado Ahí está Ya prendió el ventilador De nuevo No le veo problema A un motor virgen Echarle aceite sintético Así A corto plazo No le veo No le veo Una mejora Ni una empeora Lo único que vi Que mejoró Fue que la La aguja De la presión De aceite Sube más rápido Cuando está frío Pero ya en caliente Si bajó un poco La presión En general Pues no No hubo Ni mejora Ni empeora Es exactamente Lo mismo Echarle aceite sintético Que el 15W40 O el 50 monogrado Nada más El sintético Va a subir Más rápido Va a llegar A lubricar Más rápido Pero si tu motor Ya está reparado Lo único Que vas a hacer Es Darle en la madre A tu turbo Y darle en la madre A tu motor Porque pues ya Después de reparados Como ya lo he dicho Hasta el cansancio Vienen a bajar La presión De aceite Así Hayas hecho El jale Más consciente Las refas De mejor calidad La rectificadora Que se haya aventado El jale Más chingón Siempre lo hacen Tómenlo Déjenlo Banda Aquí quedó El experimento Con el aceite Sintético Nos vemos 3313848071 En Guadalajara Jalisco México Mobile Molgado Gas Jalisco Lo Mostr Lo 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 Lo